Hola a todos, desde SerenityMarkets.com les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 26 de julio. Empezamos a grabar a las 5 y media de la tarde, hora española, 11 y media, hora de Nueva York. Y a estas horas, pues vamos de rebote. Las bolsas europeas están intentando rebotar. Más 0,62% el DAX, más 1,05% el Eurostoxx 50, más 0,85% el Stoxx 600 y el IBEX 35, pues se queda atrás, con una subida del 0,09%. A destacar, entre los sectores europeos, pues por ejemplo, que el sector químico se ha quedado un poco atrás, con tan solo una subida del 0,28%, después de los malos resultados de BASF, que el sector de lujo, que ha sufrido mucho en los últimos días, hoy tiene a Luis Butón subiendo 1,39% después de los buenos resultados de EGME, como decía, dentro de su sector. Y también llama la atención el sector tecnológico, con una ganancia del 1,01%. O el sector industrial, el más 1,34%, quizá contagiándose de Estados Unidos, donde un valor del sector 3M está subiendo con mucha fuerza, nada menos que un 17%. Atención a la subida del oro, importante, más 1,29%, pero sobre todo a la caída del petróleo, menos 2,4% hasta 76,40%. El petróleo estaba dando muestras de bastante debilidad en los últimos días, y hoy pues está mostrando la debilidad de pleno, cuidado, porque parece que tiene toda la pinta que se va a visitar la media de 200, que estaría en 74,50, un poco por debajo de la nube Ichimoku. La vela, desde luego, no presenta muchas dudas. El petróleo sigue muy presionado por la presunción de que el crecimiento global, especialmente el de China, no va bien. Menos 2,49%, desde luego lo que es, es una excelente noticia para los bonos y para la inflación. Seguimos repasando. En divisas hay muy poquito movimiento, todos los cruces están prácticamente planos. El Bitcoin se recupera con ganas, más 2,76%, hasta 77,642%. Y los bonos, pues están al alza, especialmente los bonos americanos, están subiendo con fuerza, un 0,30%. Ya saben, estamos esperando ver si se confirma la ruptura de la media de 200, y que para eso le exigiríamos al bono americano de 10 años que rompa esta banda de Mogalef, es decir, que cierre, que tenga un cierre por encima de 111,63%. De momento, pues no está claro. ¿Por qué están los bonos tan animados? Pues por el dato de PCE que hemos tenido hoy en Estados Unidos. Un dato, pues bastante tranquilizador. Hemos tenido en la subyacente, que es lo que realmente le importa al mercado, cuando se esperaba 0,18% de subida, para ser exactos, es decir, redondeando, porque esto se da con un solo decimal, 0,2%. Bueno, pues en lugar de ese 0,18, lo que ha salido es un 0,188. O sea, tan solo 8 milésimas por encima de lo esperado, por lo tanto, exactamente, podríamos decir que exactamente lo esperado, con un interanual del 2,6%. Y cuando había rumores, ya lo he comentado esta mañana, de que el dato podía salir peor de lo esperado, es decir, más alto de lo que se pensaba, no ha sido así, y mucha gente que se le había jugado a que eso iba a suceder, pues se ha girado rápidamente de posición. Ya saben que hay varias métricas que últimamente están muy de moda, que son las de 3 meses anualizados, 6 meses anualizados, aparte de la interanual clásica, y la de 3 meses anualizado, pues ha presentado una lectura muy buena de 2,3%, tras el último repunte, que llegó a preocupar mucho, todo ha vuelto a la normalidad, y ya está otra vez, como ya llegó a estar hace algunos meses, muy cerca del objetivo del 2% de la Reserva Federal, en un 2,31%, por lo tanto, las perspectivas, pues son bastante buenas. Aquí tienen este mismo gráfico que publica Nick Timiraos, del Wall Street Journal, lo que acabamos de ver sería la línea azul clarito, esa sería la de 3 meses anualizado, alrededor del 2,3%, la de 6 meses anualizado sería esta de aquí, un poco por encima del 3%, y la que se ha publicado, que como ya he dicho antes, ha quedado en el 2,6% exactamente, pues sería esta azul oscura. Como podemos ver, pues todo este repunte que estaba marcando la de 3 meses, pues se ha diluido, y todo vuelve a la normalidad, por lo tanto, desde el punto de vista de la inflación, tranquilidad absoluta, los futuros se están descontando en un 88%, que habrá una bajada de tipos en septiembre, y además, todo esto se ha visto reforzado, porque se ha publicado el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que no ha tenido grandes diferencias respecto a lo esperado, pero en la partida que más observan los operadores, que son las expectativas de inflación a un año, pues no ha habido ninguna sorpresa, 2,9%, que era exactamente lo esperado, por lo tanto, datos macro en el día de hoy, pues muy tranquilizadores, la verdad. Si nos vamos a Wall Street, pues tenemos rebote, no hay grandes razones para el rebote, pues estamos con mucha volatilidad, se ha bajado bastante últimamente, y en periodos así, pues ya saben que el mercado se mueve violento y dando bandazos, así que esto no tiene nada de raro ni de especial. El SP500 está subiendo 0,91%, el Nasdaq está subiendo 0,75%, y el Russell de pequeñas compañías hoy no está haciéndolo mucho mejor que los dos índices anteriores, sino que está más o menos en línea con ellos, subiendo 0,89%. Y el RSP de igual ponderación tampoco se separa mucho del índice principal y está ganando más, pero no mucho, un 1,05%. Por lo tanto, es una subida general. Y tan general, si nos vamos al NICE, están subiendo 6 valores por cada valor que baja, 6 a 1 es la proporción, por lo tanto, estamos ante una subida masiva de todos los valores a la vez. En este caso, no hay problema con los 7 magníficos, pero tampoco con todos los valores que se quedaron arriesgados, que hoy también lo están haciendo bien. NVIDIA también intenta remontar tras una especie de pin bar que montó ayer, más o menos. Hoy está intentando rebotar, pero no lo hace con demasiada fuerza. Lo ha intentado, pero como vemos en la vela que es roja, al final se está viniendo un poco abajo. Y ahora mismo sube 0,56%. Está justo en el extremo de la nube Ichimoku. No sería nada bueno perder ese nivel. Lleva ya bastantes días por debajo del Kijun, que es bastante problemático. Y como vemos, pues el sistema del RSI lleva ya varios días dando barritas en el histograma de Momentum bajista, rojas. No está bien NVIDIA. Y a NVIDIA le queda bastante para los resultados, pero hay mucha corrección en el tema de la inteligencia artificial. Al final NVIDIA en este último tirón, pues como vemos aquí, ha llegado a perder un 21,92%. Eso es mucha caída. Estamos hablando desde el día 12 de julio. Estamos a 26. Han pasado tan solo 14 días y estamos hablando de un 21,92% de caída. Ahora mismo está limando bastante y estaría cayendo un 16,80% desde la zona de máximos. Pero como vemos, se ha vendido con mucha agresividad. Se ha vendido con mucha agresividad. Estamos hablando de un valor con una capitalización gigantesca y perder esa cantidad es mucho. Ya veremos lo que le duran las ganas a más de uno de entrar aprovechando estos precios de unos valores que estaban muy caros y que se han abaratado con esta corrección. Y en caso de que siguieran cayendo, pues lo que les digo siempre, ya veremos el mercado en general cuánto aguanta sin no seguir a estos grandes valores con esa rotación que hasta ahora sí que hemos estado viendo. Aunque ya veremos mañana con más calma el paper de Harnet de esta semana. Ya saben que los sábados lo analizamos a fondo. Bastante inquietante esto que acaba de publicar. Su indicador Bullenberg se ha ido a 6,9. Atención, 6,9. Ya saben que la mayoría de veces que ha habido problemas en el mercado se han dado con este indicador por encima de 7. 7,2, una cosa así. Y ya estamos en 6,9. Este es el mayor nivel desde mayo del 2021. Es decir, desde poco antes de que se iniciara la tendencia bajista del 2022. Aquí lo ven. Dice, confirma que es el nivel más alto desde mayo del 2021. Y que él considera una señal de venta clara a partir de 8. Pero esto es un poco exagerado. Aunque sea el propio inventor, pues yo creo que hay que corregirle. En otras ocasiones esto se ha complicado. Además, fíjense el otro dato que da y es que los niveles de caja bajan desde 4,1 hasta por debajo del 3,8%. Eso por ley y sentimiento contrario tampoco es nada bueno. Aquí pueden ver mejor este indicador Bullenberg. Por ejemplo, antes del crash del COVID llegó a 7,5. Por eso les digo que no es 8 como él dice. Sé que se ve a simple vista. Aquí pueden ver el crash. Aquí pueden ver cómo avisó de la tendencia bajista del 2022. Tampoco llegó a 8. Se quedó así a ojo como en 7,5, 7,6, una cosa así. Y por lo tanto no se confíen con que tenga que llegar a 8. A partir de 7 y pico empieza a ser un nivel peligroso y va camino de ello. El mercado se está poniendo inquietante a medio plazo. Desde el punto de vista político que ya saben que afecta mucho al mercado. El mercado no le es indiferente quién pueda ganar las elecciones. Hoy ha habido un hecho bastante relevante y es que había ciertas reticencias de que el matrimonio Obama apoyara a Harris. Hay quien pensaba que podían apoyar a otro candidato y no daban por segura aún la candidatura de Harris que no se ha formalizado oficialmente aún. Pero hoy le han dado su respaldo y por lo tanto ya se considera sin ninguna duda que Harris será pues el representante o la representante demócrata en las elecciones. Vamos a ver el mercado cómo reestructura todo esto. Las encuestas dan según la encuesta le dan una ligera ventaja a ella otras le dan una ligera ventaja a Trump pero parece que la cosa está bastante empatada y el mercado tendrá que decidir qué es lo que va descontando. Ya saben que no es una cuestión baladí que es bastante importante. En resumen tenemos un rebote vamos a ver desde el punto de vista técnico si esto es algo por lo que tengamos ya que empezará a dar saltos de alegría pero ya les anticipo yo que no. Tenemos que en velas diarias tiene que romper como mínimo la media de 50 y aún no me parecería suficiente para volver a la tranquilidad. Tendría que pasar por encima del Quijun es decir de 5.578 y en el gráfico de 4 horas con el que lo vamos controlando pues un poquito mejor en el corto plazo entre comillas pues como vemos no ha hecho nada. Ni siquiera se ha acercado aún el Quijun por lo tanto nada de nada rebote técnicamente hablando subida indiferente no tiene relevancia primera resistencia 5.529 a la altura del Quijun y la importante por toda esta zona y confluye la media de 200 y de 50 en el entorno a 5.574 mientras no pierda eso podríamos estar hablando de rebotes tendencia a corto plazo bajista 1, 2, 3 si esto es la 3 será más larga que la 1 si no pues ya no lo dirá en su momento por ahora mismo tengo que seguir diciendo que esto está neutral no está para abrir cortos pero tampoco está para lanzarse a la piscina aún tiene que subir más para confirmar ahora sí tienen todos los datos si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales pues ya saben que mañana sábado tenemos vídeo especial con la crónica de las cuatro claves de la semana en el plazo de una hora y pico pues analizaremos a fondo todo lo que ha pasado en la semana y qué perspectivas podríamos tener para la semana que viene curiosidades análisis técnico cuantitativo fundamental de todo les espero no se lo pierdan entre las 11 o 11 y media normalmente si no pasa nada el youtube no nos hace ninguna travesura ya suele estar colgado muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar con nosotros una semana más les deseo que pasen muy buen fin de semana y que terminen el viernes pues con una buena noche gracias a todos hasta mañana que descansen y que terminen el viernes y que terminen el viernes